Hoy, tengo para ti un sitio especial en mi nueva vida Nunca se ocupó dar que tú despreciaste un día Mi corazón aún te lleva en un lugar bien guardado No importa lo que suceda, siempre estarás a mi lado Mi corazón se derribe como la nieve en verano Cuando llegue alguien me dice Vas a regresar conmigo aquí, aquí Donde el amor tiene alas Entre estas cuatro paredes Donde querer nunca acaba Y aquí Donde las noches son largas En esta casa vacía Donde esta luna planteada Tú y yo Solo es tú y yo Solo es tú y yo Mi corazón aún te lleva En un lugar bien guardado No importa lo que suceda Siempre estarás a mi lado Mi corazón se derribe Como la nieve en verano Cuando llegue alguien me dice Vas a regresar conmigo aquí, aquí Donde el amor tiene alas Entre estas cuatro paredes Donde querer nunca acaba Aquí, aquí Donde las noches son largas En esta casa vacía En esta casa vacía Frente esta luna plateada Tú y yo Solo es tú y yo Solo es tú y yo Mi corazón Mi corazón te sigue esperando Esperando por ti Esperando por ti Aquí, aquí, aquí Mi corazón te sigue esperando Mi corazón aún te lleva Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Escúchame bien Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Esperando y añorando Añorando cuando estabas conmigo Aquí, 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 aquí Corazón, desde que te fuiste Me he convertido en un niño perdido Aquí, aquí, aquí Se derrite, se derrite, se derrite Mi corazón se derrite, se derrite, se derrite Mi corazón se derrite, se derrite, se derrite Mi corazón, mi corazón se derrite, se derrite Como la nieve de verano Cuando oye que alguien me dice Que volveré hasta mi lado